ah se ponen de acuerdo no más para fregarlo a mi compadre y yo somos los mejores amigos del mundo somos camaradas camaradas chidote hasta que decimos acá y todo a ver un besillo compa usted primero compa no por favor no por favor compa para que le pases wey cuando los dos no ya estuvo wey estoy diciendo bien wey que es bueno que voy a jugar tú que es wey ahora vamos a ver para que se te quede estoy seguro de dónde mi chulo este vato se pone loco este vato de que es wey que quieres tú wey estamos diciendo bien camaradas y todos los salen de acá pero es que por mi wey vas tranquilo wey ya me voy wey yo estaba diciendo yo lo que dijiste no wey no fue así no fue así no fue así No, 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 no no, no yo estaba diciendo wey yo estaba diciendo fathers yo estaba diciendo wey hay que no la empieza a llorar wey dale calmado wey Columbia traías de la chillona o que wey Pero a ver, yo no entendí nada De por qué estás así, güey ¡Tú, sácatela! A ti nadie te metió, güey ¡Ah, recogiendo piernas! ¡Se le fue la mollera! ¡Se le fue la mollera! ¡No traigaste, güey! ¡Sí le atinó! ¡Párate tú, Navarrete Chihuahua, güey! ¡Puros panchos haces, güey! ¡Puras vergüenzas contigo, güey! ¡Cálmate! ¡Ya, loco, venimos tranquilos! ¡Él es el que se pone loco, güey! ¡Entonces él! ¡Cálmate, pues estamos viniendo bien, mi loco! ¡Chulo, tranquilo tú, hombre! ¡Como estás diciendo! ¡Era, compá! ¡Era, compá! ¡Nomás te voy a decir una cosa, güey! ¡Yo no quiero portarme grosero contigo, güey! ¡Pero si me buscas, me vas a encontrar, güey! ¡Nomás! ¡Va a haber ensalada, güey! ¡Va a haber ensalada, pero no se caen en el suco! ¡O venimos a perder el tiempo! ¡Vamos a empezar con la ensalada de chistes, mi estimado Fruguito! ¡Exactamente, Burrito! ¡El primero, él es el Dientón Omar! ¡Verdad! ¡Venga! ¡Pelotero a la bola! ¡Pam, pari, pam! ¡Llegó, llegó, llegó la bola! ¡Pam, pari, pam! ¡Que sigue, que sigue, que sigue la bola! ¡Pam, pari, pam! ¡Que sigue la bola! ¡Pam, pari, pam! ¡Mira, pelotero, que se pare la bola! ¡Eso! ¡El Dientón Omar! ¡Llama Alejandra Bermea, está bien sabrosa, güey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿A quién te anda sabroseando? ¿Qué, qué, güey? ¿A quién te anda...? Estamos platicando el señor y yo. ¿De qué están hablando? De otra cosa, otra... ¡Par de morbosos! Otra, otra, una Alejandra Bermea, pero otra. ¡Ah, otra, no te refieres a mí! No, otra, a ver, ¿él es la única Bermea del mundo o qué? Pues aquí en el estudio sí, fíjate. Pues él está diciendo de otra sabrosa. ¡Ay, oye! Está tan sabrosa, no de ti. Pero gracias. Hola, Olivia. Se encuentran un topo y un conejo, ¿no? Ahí en el bosque. Y le dice el topo, yo soy más rápido que tú, conejo. Y el conejo, no, yo soy más rápido que tú. Y se pone a discutir. Se pone un tal, unas carreritas a ver quién es el bueno. Pero el que pierda, se mocha. Solanle sobres. Y que se arranca el topo por abajo y el conejo por arriba. Y faltaban como 10 metros para llegar a la meta. Y ya estaba el topo así. ¿Te gané? Sí, poni mal, conejío, marcha. ¿Te regreso? Te regreso. Y otra vez va el conejío corriendo y el topo por abajo. Faltaban como 15 metros para llegar y ya estaba el topo así. ¿Qué onda? Te gané. Y otra vez, otra vez. Tercera carrera. El topo por abajo y el conejo por arriba. Faltaban 20 metros para llegar y ya estaba el topo ahí. Te volví a ganar. Y está un oso, ¿eh? Conejo. Estás bien, güey. Son dos topos. ¿Y tú qué te metes, oso baboso? No tienen que comentar el chiste. Ya la gente ya lo entendió. Todo les molesta, güey. Todo les molesta. Ya cállense. Está bien. Es que como que venón estresado solo. Sí, güey. No sé, pues ya. ¿Estuvo, no? Está bien. Está bien. Sí, guagua, hombre. Nos vamos con el siguiente. Él es Navarreca. La promesa de Silao. Es sabrosa, güey. Los calzoncitos que ha de usar, güey. ¿Navarrete? No, no. No, estamos hablando de una de las muchachas. ¿De quién? ¿De Ingrid? No, no, no. Los arrespetos para la señora que hoy son los calzonzotes de señora. No creo. ¿A poco sí, Ingrid? Estábamos hablando de otra. ¿Quién tiene los calzones más chiquitos? Pues Katia. ¿De calzonzotes estás diciendo? Estamos hablando de calzonzotes. Es porque Ingrid no lava y a veces se ponen los míos. Ah, bueno. Adelante. Resulta que… Bueno, resulta que suena el teléfono de la casa de una mujer y ya le dicen señora, sí, su marido le engaña, está en el Hotel Carto, en la habitación 212. Si va en este momento, ahí los encuentran. Pero ¿quién habla? Y se espera la señora, ya sé, Hotel Carto, vas a ver, agarra un cuchillo, llega al hotel y hoy adentro, más, más. La señora abre la puerta, el marido se levanta desnudo y dice no es lo que tú piensas, dice maldito. Desde ahí se avienta, le agarra el tilicho y se lo corta al marido. Y el tilicho todavía estaba como vivo, ¿no? Y entonces la señora se desespera, agarra rumbo a Saltillo y ahí va con el tilicho en la mano, se tranquiliza, baja el vidrio, lo avienta por la ventana, sale volando y de Saltillo para acá viene un autobús ómnibus de México y choca en el parabrisas, el chofer. ¿Qué onda? Lo quita con limpia bici y se pareja. ¿Viste el tamaño del mosco? Deja del mosco, el tamaño del tilicho del mosco. Creía que era el... Porque el tilicho ese de la cara... Ya lo entendimos. Va el chulo. Ah, bueno, pues va. Va el chulo, me gusta. Es que, como estaban hablando de las canciones... Van a bailar, baboso, primero. Venga, el chulo. Eh, que estaban hablando de canciones, va. Es que una vez estaban así unos boxers, así de va. Estaban así con unas truzas platicando, va. Le dijo, ¿qué onda? ¿Les hablaste a las tanguitas o qué? Dijo, sí, ya quedamos, vamos a vernos con ellas a las siete, va. Ah, se acaban de ver con las tangas a las siete. Estaban ahí esperando. Ocho, nueve, no llegaban las tangas. Como a las diez y media llegaron. Jola, dijo el boxers. Bueno, ¿y usted dónde se metieron? Me gusta. ¡Venga, el chulo! ¡Con el guarumo! ¡Venga, el guarumo! ¡Venga, el guarumo! ¡Este era, era, era un conejo y un pingüino. Y le dice, vamos a hacer unas carreritas, pingüinos. Dijo, tú, conejo, yo me voy por debajo y tú te vas por arriba. Ah, caray. Y entonces, el, el pingüino, oye, sale corriendo el conejo y el pingüino ya estaba en la meta, ¿verdad? y luego y vamos de regreso va oye de regreso llega el conejo y ataba el pingüino la meta y oye y le dice un oso agarra la onda conejo son dos pingüinos que no ves que vienen dos en cada paquete y todavía copión y ratero de chistes ¿sabes qué? chulo llévatelo por favor llévate tu camarada que está haciendo de la suya ustedes no se pueden perder porque mañana vamos a tener todo acerca del guarumo de oro recuerden punto de la ciencia en la noche por Monterrey Televisión